Así fue el estreno de Enamorándonos, el público ya reaccionó en redes sociales. Desde hace varias semanas se anunció que el exitoso programa de TV Azteca, Enamorándonos, regresaría a la pantalla chica, pero en esta ocasión fue de la mano de Imagen Televisión. En esta nueva etapa del programa, los conductores principales son Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, quienes fueron anunciados hace unos días en el matutino de Sale el Sol. A pesar de que este programa no es un formato nuevo, la televisora decidió darle su toque, pues en esta ocasión hay banda en vivo y un bartender llamado Baby, quien fungirá como consejero de los 20 nuevos amorosos. De acuerdo con los conductores, esta nueva emisión también tratará de darle visibilidad a la comunidad LGBTQ. Además, tendrá personas de distintas edades, profesiones y nacionalidades. Tras el estreno del programa, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. Los conductores son un gran acierto, pero siento que al formato le faltó ese toque medio corriente y morboso que tenía la versión de TV Azteca, porque esa fue la clave de su éxito, me entretuvo. No lo califico mal por ahora, un poco sobreactuado en algunos participantes. Algunos usuarios también pidieron a la televisora regresar las telenovelas turcas que estaban al aire. Ya queremos ver Reyes, ya quiten esta nacada, queremos la novela, quiten ese mugrero, quiero ver mis novelas y sobre todo Reyes. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.